Lamentablemente trae mucha agua esto que nos va a tocar, esperemos sea menos. Nunca sabemos vaya el destino de estos meteoros ciclónicos y tormentas, ojalá y no sea así, ojalá los pronósticos se equivocaran un poquito más. Pero hasta donde tenemos razón, eso es lo que estamos esperando. Ahorita vamos a volver a poner la atención nuevamente como el pronóstico. Nuevamente hoy tenemos una reunión, creo que más tarde, nos confirman horario. Pues bueno, ya tenemos más acertadamente cómo va la trayectoria, cómo se espera a esto. ¿Hay preocupación por parte de la autoridad por esto que mencionas, que es demasiado agua la que viene? Fíjate que sí, hay unas áreas que todavía, si bien es cierto, no nos dio el tiempo para terminar el desasorbe de todos los canales pluviales que teníamos. ¿Cuáles son esas áreas? Mira, lo más importante aquí, en las áreas prioritarias que nosotros tenemos, es en las áreas, por decir, zona sur, que nos afectó mucho la vez pasada, que fue Santa Elena. Actualmente se trabajó ahí, esa área ya se desasorbe muy bien. Creo que se hizo unos trabajos.